Muy bien, pues buenísimas tardes. Un placer tenerlos todos por acá. Y a mí sí me gusta verlos. Les voy a pedir que en la medida de lo posible prendan sus cámaras, aunque no quieran activar los micrófonos, pero por lo menos que yo sepa si los chistes les están haciendo gracia o tengo que cambiarlos, ¿no? Para ver si sigue actualizado o no. Muy bien, todos los que puedan poner su cámara es un favor que a mí me hacen porque así nos vamos viendo las caras, ¿no? Luego van a ver que esta es una parte importante de comunicar. Y bueno, pues aunque la presentación fue muy buena, me gustaría hablarles un poquito más de mí. Muy bien, ¿ven mi pantalla bien o ven un cuadro gris o ven cuadro gris sobre la pantalla? Se ve muy bien. Su portada. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a comentar entonces. Entonces, como bien decía el video, mi nombre es José Antonio Pérez Robleda. Mi correo es perezrobleda.gmail. Digo, tengo otro correo, pero me gusta dar este que es el más personal. Y mis redes sociales son arroba perezrobleda. Si quieren que sigamos en contacto y además que les envíe algunos materiales que vamos a ver durante la presentación, el camino va a ser este. Tienen que seguirme en alguna de estas redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, y escribirme un chat en cualquiera de las redes y decirme, oye, quiero tal cosa o quiero que me envíes la presentación. O quiero el material. Y por ahí se los voy a estar enviando solo a las personas que me sigan en las redes sociales. ¿De acuerdo? Muy bien. Déjenme contarles un poquito más de mí. En 2021, aquí me pueden ver con moño y todo, ya verán que es una de mis características. Recibí por parte del Banco Mundial el premio de Handred. Me encantaría decir que me dieron el premio a mí porque hubiera ido a la ceremonia, aunque ese año fue virtual. Sin embargo, quedamos finalistas con el proyecto que entregamos. Supongo que ustedes no saben lo que es Handred. La mayor parte de la gente no lo sabe, pero son como los Oscars de los proyectos educativos. Desde hace tres, cuatro años, el Banco Mundial abrió este capítulo que se llama Handred. Tiene la E de mayúscula porque son 100 proyectos educativos. Entonces tiene ese juego de palabra entre 100 y Education. Cada año reciben, pueden imaginar, la cantidad de miles de proyectos de toda Latinoamérica, de todos los continentes, están recibiendo proyectos educativos. Y les decía que me hubiera encantado quedar entre los 100 últimos, solamente quedamos entre los 150 últimos. Es decir, entre los miles que se recibieron, quedamos finalistas. Hubo 150 y bueno, pues ya nos pasamos a la segunda fase. Y yo me siento muy orgulloso de haber conseguido este premio, pues por cómo empezó este año. Y resultó que en 2018 y en 2019, justo antes de que empezara la pandemia, yo era director de servicios en una empresa de Google for Education. Era uno de los pocos partners que arrancaron con Google for Education en Latinoamérica. Y lo que dábamos eran talleres presenciales. Pueden imaginar, íbamos a los colegios, dábamos talleres. Digo, ya en esa época yo ya casi no daba talleres, nada más para directivos. Tenía un montón de gente que los daba, pero sí estaba encargado de que esos talleres se dieran en tiempo y forma. ¿Y se acuerdan lo que pasó en 2019? Dicen, parece que fue en el siglo XIX, pero fue hace apenas dos años. ¿Se acuerdan lo que pasó en 2019 o no? ¿O ya se les olvidó? Parece que fue hace mucho más, pero en 2019 empezó el COVID. Digo, empezó un poquito antes, finales de 2018 en China, pero a nosotros nos afectó en 2019. Y de un día para otro nos confinamos. De un día para otro, literalmente. Una semana teníamos talleres y la semana siguiente no teníamos talleres. Estábamos muy preocupados porque ya antes del COVID estábamos en que la empresa estaba tratando de encontrar ese punto de equilibrio. Estábamos tratando de no engordar esa estadística de las empresas que cierran a los dos años. Sin embargo, llega el COVID y de plano nos quedamos sin trabajo, de un día para otro. Entonces, imagínense en el momento de crisis, los directores vueltos locos sabiendo qué íbamos a hacer. Y en ese momento de crisis absolutas, yo les propongo hacer un sprint. Para los que no los conozcan, los sprint es una metodología de innovación de Google que te permite generar un prototipo muy rápido, en apenas cinco días. Pero es una metodología muy demandante. En la práctica iba a implicar que iba a detener la empresa. Íbamos, pues era una empresa muy chiquita, era una pyme. Y iba a necesitar a todos los directores cinco días y al resto del personal días concretos. Total que nos liamos la manta a la cabeza, como se dice en España. Yo soy español de nacimiento. Y empezamos a trabajar con esta idea. En una semana sacamos un prototipo de nuevo producto 100% digital. Lo pichamos a algunas escuelas con las que ya habíamos trabajado. Y la semana siguiente nos dedicamos a darle forma. Pudimos hacer un producto tan flexible que se podía entregar prácticamente a cualquier escuela. Y que cualquier escuela, de hecho nuestra primera escuela fue así. Nosotros empezamos con ella un curso un jueves y ellos abrieron digitalmente un lunes. Es decir, no solamente hicimos un producto 100% digital en dos semanas, sino que hicimos un producto que era el que las escuelas necesitaban justo en ese momento. Después lo desarrollamos porque claro, obviamente en una semana no se transformó una escuela, sino que durante ese primer mes se seguían dando clases, aunque ya la escuela había arrancado a dar clases digitales. Las escuelas también pasaban en esos pocos días de analógicas a digitales. Y después nosotros les íbamos dando clases, les íbamos apoyando y les íbamos dando el resto de las herramientas. Por eso aquí hay el primer módulo de cuatro semanas y el curso completo duraba cuatro meses en concreto. Y además podía ser muy flexible porque todos los profesores no tenían las mismas habilidades. Gracias a esto, bueno, pues no solamente no nos quedamos sin trabajo, sino que empezamos a entrenar a muchos más profesores de los que hubiéramos podido entrenar nunca. Concretamente entrenamos a más de 11.000 maestros en toda Latinoamérica. Nos contrató el Ministerio de Educación de Chile, nos contrató el Ministerio de Educación de... Bueno, no es el quino ministerio, la Secretaría de Educación de Sinaloa. Hicimos proyectos enormes en toda Latinoamérica. Y pasamos de estar, no en la quiebra, pero muy preocupados, a ganar más de 1.5 millones. Seguro ahora me están diciendo que es muy poquito, ¿no? Y si les dijera que fueron de dólares, ya la cosa cambia. Todo esto pasó en prácticamente dos semanas. Este proyecto, este proyecto en el que muy rápidamente podíamos subir a las escuelas, al barco de la digitalización, fue el que presentamos al Banco Mundial. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando primero nos pasan a la segunda fase, ya estábamos emocionadísimos, subimos la información adicional que nos pedían y de repente nos anuncian que estaban, como dice ahí, en la esquinita de la imagen, en la lista corta, que éramos finalistas, que habíamos pasado ya a la tercera fase sobre la que se decidía. Y bueno, pues no quedamos entre los 100 últimos, ¿no? Eso no lo podemos contar. Pero ese mismo año, de hecho, te la dan en 2021 por el trabajo de 2020, Google reconoció que fuimos el mejor partner de Google a nivel mundial. Es decir, no en Latinoamérica, no en México, sino de todos los partners de educación del mundo, fuimos el mejor. Hoy día estamos buscando ampliar este proyecto, estamos buscando hacer lo que sea. Yo ya no estoy ahí, pero en estas pláticas los ayudo un poco a seguir creciendo. Y bueno, pues ahorita necesitamos inversores. Ahorita necesitamos gente que nos ayude a llegar a más escuelas, a más lugares, ¿no? Y bueno, pues a ver si este año sí ganamos el premio de Handra. ¿Qué dicen? ¿Le entran? ¿Quién le entra conmigo? Levanta su manita en la virtual. Bueno, ya, por lo menos ya tengo dos inversores, tres, bien. Muy bien, bueno, cuatro o cinco, no está mal. Bueno, no se preocupen, pueden volver a llevarse la mano a la cartera, no veníamos aquí a hacer una ronda de inversión, ¿no? Si les conté esta historia es por dos razones. La primera siempre es el ego, para presumirle todo lo que he hecho en la vida, ¿no? Sin embargo, hay una razón más importante. Esto que les he contado es una historia, pero también es un proyecto, es un pitch. Si a ustedes les he enganchado porque no me conocían, es porque he seguido una determinada pauta para contar esta historia y he contado una historia personal. Esta historia se podía haber contado de muchas maneras. De hecho, si ustedes analizan la historia tal y como pasó, podrán ver que es muy diferente. Yo empecé contándoles la historia de que me dieron un premio, pero podía haber empezado diciendo que estábamos quebrados. Podía haber elegido esa manera de empezar la historia, ¿no? Sí les conté que era director de servicio y que dábamos talleres presenciales y si seguramente hubiera estado en un estado del norte de la república, le habría empezado contando cómo nosotros teníamos que dar talleres. En casi todo Sinaloa y concretamente en Mazalda, el día después de que atraparon al chapito. ¿Se acuerdan de eso? Yo tenía trainers prácticamente en todo Sinaloa, por lo menos en los cuatro o cinco puntos importantes y algunos estaban escondidos en los hoteles, preparados para lo que fuera, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión elegí no contar eso, ¿no? Y elegí contar la historia más o menos como pasó. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque las historias es un camino con el que directamente nosotros llegamos a la emoción. Ustedes ya seguramente no es la primera clase que vieron hoy, no es la primera conferencia, ya es la una, ya seguramente los que estén en casa están oliendo los frijolitos por ahí o el taquito o las carnitas si están poniéndose en algún punto. Y sin embargo, a mí me gusta ver las caras para ver si están prestando atención, logré llamar su atención. ¿Por qué ya logré llamar su atención? Bueno, los seres humanos estamos hechos, nacimos para el chisme. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos hechos para el chisme? Porque es lo que nos ha mantenido vivos el último millón de años. Los primeros seres humanos, cuando empiezan a comunicarse, empiezan a entender que entender lo que está pasando a su alrededor, no solamente a un nivel natural, no solamente su entorno natural, sino su entorno social, les permite sobrevivir. Es muy importante para los seres humanos saber quién está con quién, quién no está con quién, quién se peleó con quién, ¿no? Y todas esas historias, y sobre todo las historias de cómo alguien fue y consiguió comida, cómo eso se convierte en leyenda, toda esa es la manera en que los seres humanos aprendemos de manera natural. Si les hago curiosidad, hay un autor que se llama Kieran Egan, les recomiendo mucho que lo buscan, que habla precisamente de cómo la imaginación, imaginación, que es la característica que nos diferencia a los seres humanos del resto de animales, ¿no? El que es capaz de hacernos ayudar lo más rápidamente posible. Los seres humanos estamos hechos para contar historias. Por eso, si yo les dijera ahora mismo que yo me vine a México por amor, inmediatamente todos harían así por las orejas, ¿no? Y si no se los termino de contar, pues hasta se van a enojar. No hay nada que nos enoje más que nos dejen un chisme a la mitad. Bien, esa capacidad que tienen las historias de captar nuestra atención es algo que podemos usar a nuestro favor para que nos escuchen. Ustedes el día de hoy van a olvidar muchas cosas. Si no toman apunte o si no repasan la presentación, poco más que se van a acordar de que vino un tipo con moño y nos contó una historia de Google. Pero eso no se les va a olvidar. ¿Por qué? ¿Por qué no se les olvida? Porque las historias no pasan el filtro de la racionalidad. Si yo les diera ahora mismo un número muy complejo y muy importante para su vida, a partir de seis cifras, el 99% de la población no es capaz de recordarlo. A pesar de que ese número sea tremendamente importante. Más allá de un número de teléfono, nos cuesta mucho trabajo recordar una cifra. Si yo les diera una lista de lugares, más de 10, 12 lugares, no somos capaces de recordar, a no ser que lo estudiemos concienzudamente. Pero si yo les cuento una historia, ustedes no se van a acordar de todos los detalles, pero son capaces de volverla a armar. Porque esa historia no va a pasar por el filtro racional, sino que va a pasar directamente al filtro emocional. Cuando tú tienes una emoción que se completa con información, esa información sí se fija en tu memoria. Lo que vamos a hacer el día de hoy es aprovechar esta capacidad que tiene el ser humano de contar historias. Todos somos capaces de contar historias. Y sobre todo esa capacidad que tiene el ser humano de escuchar historias. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué les pareció mi historia? ¿Les pareció espectacular? ¿Les gustó? ¿Le pueden poner en el chat? ¿Alguien puede activar? Ah, no, micrófono no lo tienen activado, ¿no? Pero me gustaría que levantaran la mano, la manita virtual, quien piense que tiene al menos cinco historias igual de interesantes que la que yo conté. ¿Qué? Vale, dos personas levantaron la mano. Muy bien, la mayoría de ustedes no levantó la mano. Hay noventa y tres personas aquí y menos de diez personas levantó la mano. Sin embargo, la mayoría de nosotros no solamente tenemos cinco historias, sino que tenemos muchas más historias. El primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy se llama listitis. Vamos a entender cómo nosotros podemos encontrar más historias de las que pensamos. ¿De acuerdo? Llevo hablando casi diez minutos. Si ustedes piensan que yo me voy a echar una hora, están muy equivocados. Aquí la idea es que participemos todos. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es... Dejé de compartir. Dejé un momento que voy a volver a compartir. Muy bien. Aquí tienen ustedes una encuesta. Si, Bere, me haces el favor de volverla a poner. Una pregunta. ¿Los que levantaron la mano tienen alguna duda o la dejaron porque yo les pedí que levantaran la mano? Si no tienen... Si tienen alguna duda, vayanla poniendo en el chat y si no, las pueden ir bajando para ir haciendo estos ejercicios. Muy bien. Ustedes, Bere, si puedes hacer el favor de compartir este enlace para los que no lo han hecho todavía. Muy rápidamente, aquí si ustedes ponen los datos y le dan a enviar, les va a dar un enlace con este material. Lo bonito de este material es que ya es para ustedes. No tienen que hacer nada más que poner esos datos y ya se lo pueden quedar. Y aquí tenemos una pequeña guía. Ustedes no pueden editar este documento, pero lo que sí pueden hacer es hacer una copia o descargarlo. Si tanto... Lo pueden descargar si lo quieren abrir en Word. Es un documento de Word. O dentro de archivo pueden hacer una copia y cuando hagan una copia, esa copia ya es de ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, por desgracia, es un tiempo muy corto el que tenemos. Yo no me puedo detener más aquí, pero Berenice, si le escriben tanto por WhatsApp como en el chat privado, si alguien tiene problema, ella, muy atenta, se los va a solucionar. Y les ofrezco una disculpa de antemano si no me puedo detener a solucionar el problema de alguien concreto. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar un listado de 10 historias. Y para eso les voy a dar muy poquito tiempo. Les voy a dar 5 minutos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay mil maneras de hacer esto. Yo después de años he encontrado que esta es la manera más rápida. Lo primero que vamos a hacer es poner las 10 personas más importantes de tu empresa o de tu vida. Elige si te lo quieres llevar al ámbito más personal. Yo les recomiendo que nos lo llevaremos al ámbito laboral. ¿De acuerdo? Las 10 personas más importantes de tu empresa, las 10 personas más importantes de tu carrera laboral, al final, las 10 personas más importantes de tu vida. No tenemos que escribir en estos cuadritos 100 años de soledad. No se preocupen. ¿Vale? Se trata nada más de escribir el nombre porque además esto es personal de ustedes. Todo este trabajo va a ser 100% personal. Entonces, dos minutos para que escriban aquí el listado de las 10 personas más importantes de su vida, ya sea personal o laboral. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien se nos perdió? Samira, ¿lo puedes poner en el chat? O a ver, voy a intentar reactivar tu audio. Reactiva tu audio. Te dije Samira y eres Semiramis. Perdón, Semiramis. Ah, ¿qué tal? No, sí entendí, ya incluso ya descargué el documento. Muchas gracias. Perfecto. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Sácame de la curiosidad. Semiramis, con acento en la primera y nada más que hay. Vale, no te preocupes, Semiramis. Muchísimas gracias, muy bonito nombre. Gracias. Muy bien, venga pues, dos minutos y para que podamos ir aprovechando el tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a pedir que levanten la mano aquellas personas que ya hayan terminado, que ya hayan llegado a las 10 personas más importantes de su vida. ¿De acuerdo? Así, cuando vayamos más o menos a la mitad, podemos continuar. Y yo mientras voy a hacer un experimento, déjenme jugar porque no lo detecta. A ver. A ver. Muy bien, cuando lleguen a 10, recuerden levantar la mano, por favor. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien, un minuto más de reloj. Muy bien, y listos o no, vamos a continuar. Si ya han escrito los nombres de las 10 personas más importantes de su vida, a continuación vamos a poner una palabra, una frase, lo mínimo indispensable, para que venga a su memoria el recuerdo más importante o el primer recuerdo que tengan con esa persona. Vale, igual para eso vamos a dejar hasta la una y media, tres minutitos. Vale, si no llegaron a 10 nombres no pasa nada, el traten de completarlo ahorita y si no, pues ya pasen al siguiente ejercicio, si ya de plano no se les ocurre nada más. Pero la idea es completando esta última tablita. Gracias. 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 Dos minutos quedan. Si alguien ha ido acabando, por favor levanten su manita virtual. Muy bien, Andrea va súper rápido, me lleva asistente a los demás talleres. Vale, no bajen la mano, ya se las bajo yo luego, para saber cuántos van, pues si no me pierdo. Y nos queda un minutito. Gracias. Gracias. Lo que vamos a hacer a continuación, por último, es encontrar qué aprendizaje tuvieron de ese recuerdo. Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que me regañaron en el trabajo y lo que aprendí. Me acuerdo perfectamente de la persona. También recuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo solucioné un problema y qué persona me dio chance de solucionarlo, ¿no? Y qué aprendizaje tuve. Entonces, vamos por último. Igual, pueden ser dos palabritas, una frase, ¿no? Y igual vamos a dejar tres minutitos hasta las 13.33, ¿de acuerdo? Muy bien, Carla. Vale, vamos a darle dos minutos a los demás. Puedes ir adelantando un poquito en el documento. Muy bien, ya levantando la mano sin que lo diga. Qué buen grupo me tocó. A ver, por favor, a este grupo hay que darle dos diplomas. Con uno no va a ser suficiente, ¿vale? Y cuando se está listo. Si, si se está listo. Un poquito está listo. Gracias. Muy bien, un minutito más para los que no han podido acabar todavía. Ya es menos de un minutito. Y listo. Muy bien. Bueno, quienes pensaban, a ver, ahora voy a bajar todas las manos. Y les voy a hacer una pregunta. Levante su manita virtual. ¿Quién ha descubierto que tiene más historias de las que pensaba que tenía? ¿Vale? Es decir, le hemos dedicado menos de diez minutos y ya hemos detectado diez historias. Es decir, podemos ir haciendo crecer este acervo si le dedicáramos un ejercicio así una vez en semana, un par de veces al mes, de manera casi infinita. Porque mientras sigamos vivos siempre vamos a conocer personas y siempre nos van a suceder cosas. Casi cualquier historia puede servir para una situación. Hoy no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero aquí en el documento hay otras listas sugeridas. Por ejemplo, la lista de mis primeras veces. La lista de mis grandes éxitos. La lista de mis grandes fracasos. Y así cualquier lista que se les ocurra. ¿Y por qué diez? Bueno, el número diez es completamente aleatorio. Si les hubiera pedido cinco, la mayoría se hubieran quedado en tres, ¿no? El pedirles diez hizo que nos hubiéramos acercado y la mayoría de ustedes tienen seis, siete historias y son poquitos los que tienen menos de cinco. Y los que tenían cinco seguramente son los que han llegado a diez. La idea es que ustedes pueden tener historias tan potentes como esta. Ahora, una vez que tenemos muchas historias, tenemos un riesgo. Todos tenemos un primo, cuñado, hermano, que siempre cuenta la misma anécdota en Navidad. Ya lo identificaron, ya lo trajeron a su memoria y además la cuenta de la misma manera, ¿no? Cuando tienes siete años es divertidísima y cuando lo has escuchado por los últimos diez años, pues ya no te hace tanta gracia, ¿no? Una cosa importante es, por un lado, tener muchas historias, ya hemos visto cómo tenerlas, y por otro lado, encontrar cómo contarlas. Vamos a avanzar un poquito sobre cómo contar nuestras historias, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Ubican las historias de Pixar? Sí, ¿no? Algunos de ustedes, si me ponen más sus cámaras, se los voy a agradecer, ¿eh? Para que irlos viendo. Las historias de Pixar todas tienen la misma estructura. Son nada más cinco puntos, ¿de acuerdo? Érase una vez, todos los días, hasta que un día, y entonces, y final feliz. Es decir, primero nos ponen una situación, después nos marcan esa situación, después nos encuadran un problema, después se soluciona, y al final hay un desenlace, hay un final feliz. Todas las historias de Pixar terminan siendo más o menos iguales. También son historias para niños, no importa, porque ellos siempre quieren escuchar la misma historia del mismo modo. Pero, básicamente, existen seis maneras de contar historias. Seis estructuras de contar historias. Y cuando conocen las seis, más o menos te vas encontrando todas, más o menos te vas encontrando, pero incluso en la manera en que nosotros los contamos. De hecho, yo los voy a revertir a que me digan ahorita por dónde empecé yo. No vamos a poder ver las siete, me encantaría, pero vamos a intentar ver al menos estas cuatro. Primero, el monomito, el viaje del héroe, podríamos decir, la estructura de la montaña, empezar a la mitad y Spar Lines. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el monotipo. ¿Alguno de ustedes ha visto Rey León? ¿Sí? Digo, los que conviven con niños pequeños hasta seis veces al día, ¿verdad? Entonces, el Rey León es una estructura donde hay, es una estructura de aprendizaje. Y este es el típica historia de estructura que te sirve para contar un acto heroico, para contar cómo sobreviviste a un problema. La estructura del viaje del héroe lo que hace es que nos muestra a una persona que no tiene los conocimientos suficientes para enfrentarse a un problema. Nos muestra todo el aprendizaje que tiene que hacer para llegar a enfrentarse a ese problema y cómo al final se resuelve. Es una estructura que siempre es circular. Para eso les traigo este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están viendo el vídeo? No se preocupen, no tiene audio No, 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 no No, 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 no Muy bien, algunos ya lo reconocieron Es el primer capítulo de Breaking Bad Y si no lo han visto Vuelvanla a ver, es una de las mejores Series de lo que llevamos de siglo XXI Breaking Bad Es una serie que Los primeros tres capítulos son aburridos O sea, no es que sean difíciles Que son aburridos, porque la vida de este tipo Es muy aburrida Es un profesor de química Emocionado por su trabajo Pero al que sus propios alumnos le hacen Bully Y es un profesor que lleva una vida muy Gris, muy anodina Lo que muestra este primer capítulo Es una probadita de lo que va a pasar casi Al final de esa temporada Cuando tú ves este primer capítulo Te da curiosidad porque hay un tipo de mediana edad En calzones Yendo por el desierto, conduciendo una rola Llena de químicos Y si no fuera por esa primera escena Como este tipo Que un minuto después de esto Además, ya lo corté Pero después agarra una cámara Y dice Si ven, cuando vean este video Solamente recuerden que fui buena persona Si tú esperas un minuto más Lo que te encuentras es un capítulo De la cosa más aburrida del mundo Lo único que te engancha Es cómo llegas ahí Empezar a la mitad nos ayuda Cuando nuestras historias No empiezan de una manera interesante O cuando por alguna razón Nosotros queremos resaltar Un punto de la historia Puede ser el final O puede ser un punto en concreto No se las voy a hacer de emoción Yo utilicé esta estructura Aunque yo tenía elementos al principio Con el que pensé que podía captar su atención Decidí empezar contándoles El punto más importante de la historia Que fue que gané un premio Y luego les expliqué Cómo llega a estar hasta ahí ¿De acuerdo? Entonces siempre que quieran contar una historia Y el comienzo de la historia No enganche a su público Empiecen a la mitad Busquen el punto Con el que más hilos van a enganchar Y busquen la carnita del chisme Y empiecen por ahí ¿De acuerdo? Bien Nuestra siguiente estructura Es muy interesante Para las empresas Sobre todo Las empresas que están empezando O que tienen innovación ¿De acuerdo? Se llama SPAR Lines ¿Ubican el discurso de Matthew Lusserkin? ¿El de yo tengo un sueño? Ahí estoy sin cámara yo ¿Vale? Bien Ese discurso Es el más claro De SPAR Lines Porque va diciendo Yo sueño que un día Hoy no Pero un día vamos a llegar ahí Hoy todavía no Vamos a llegar ahí ¿No? Así que Un video para Especialmente para los que les gusta El fútbol Buenas noches Hoy no Trojan 不好 ¡Suscríbete al canal! 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 En la siguiente página del documento tienen un esquema de cómo empezarlo a hacer de los pulos. Recuerden que el documento que les he compartido es la guía para poder ir haciendo todo lo del taller hoy. Gracias por ver el video. ¿Falta menos de un minuto? Gracias. 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 Pero esto tiene como ese punto dramático de por qué nunca se usaron, ¿no? Ah, ok. Pero, finalmente, lo importante de esta novela, que es la novela más corta del mundo, muchas gracias Andrea, te voy a iniciar, es que tiene toda la estructura que tiene una novela, ¿de acuerdo? Tiene un desarrollo, tiene un nudo y tiene un desenlace. El desarrollo, el desarrollo, el desarrollo, el desarrollo es lo que va a permitir que el nudo sea importante, pero en el desarrollo es donde vas a captar la atención de la gente. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? Si no tienes un buen desarrollo, directamente la gente no te va a escuchar porque no tienes, no van a prestarte interés, ¿de acuerdo? El tiempo es lo único que no se regresa, que no puede devolverse. Entonces, si tú no captas su atención en una historia en los primeros segundos, ya no te van a escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía antes que hoy me tocó la lotería? Eso sería un buen desarrollo, ¿por qué? Porque a partir de ahí ya llamé su atención de alguna manera, ¿no? Ahora, el nudo tiene que estar a la altura del desarrollo. Si yo les dijera que sí, que me tocó la lotería, pero que fueron 50 pesos, pues entonces decían, ah, qué chafa, ¿no? O como muchos se ríen, ¿no? Pero si la historia sería, ya no les va a hacer tanta gracia. Entonces, tenemos que tener un desarrollo que diga cuán importante es la historia y un nudo que esté a la altura del desarrollo, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos que tener un desenlace. Ese desenlace nos va a ayudar a que la historia sea memorable. En el desarrollo captamos la atención de la gente, en el nudo, digamos que contamos el problema que resolvimos, aquello que queremos contar, y en el desenlace es lo que, aquello que queremos que la gente recuerde, ¿de acuerdo? Por eso yo los llevo a llamar preparación, conflicto, y resolución, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que seguiría entonces? Bueno, lo que seguiría entonces ahora es elegir uno de las estructuras con las que vamos a contar, el viaje del héroe, el de la montaña, empezar a la mitad, o los spotlight, y en la siguiente hoja de nuestro documento, ya empezaríamos a colocar qué puntos de la historia van en el desarrollo, qué puntos van en el nudo, y qué puntos van en el desenlace, ¿de acuerdo? Si ustedes escriben eso de esa forma, lo que vamos a tener por un lado, voy a volver a proyectar. Lo que vamos a tener por un lado es una historia ya lista para contar, y por otro lado, vamos a tener una historia que se puede adaptar prácticamente a cualquier formato, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esto fue una probadita de storytelling. La idea del día de hoy era que hicieran el ejercicio de encontrar muchas historias que se llevaran este documento. Yo les recomiendo tener una libreta para esto, y en esta libreta ir anotando las historias de este modo, simplemente una frase. Y cuando tengan que elaborarlas, cuando tengan que hacer una presentación, irlas escribiendo de ese modo. Si esto fuera un taller un poquito más largo, lo que seguiría ahora es darles voz y que ustedes contaran sus historias. O, por ejemplo, cuando se adapta a medios digitales, es muy bonito como de esto, empezamos a hacer TikToks, Twix, Reel de Facebook, ¿no? O cuando es una historia personal, cómo estas historias nos pueden ir ayudando a sanar. Una vez que tenemos la historia, en el punto número cinco tendríamos que elegir cómo aplicarlo. Desde un elevator pitch a una historia de Instagram o un simple meme puede contar una historia, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, me gustaría saber si tienen preguntas, si alguien quiere contar su historia, si quieren hacer algún comentario. ¿Vale? Por aquí, Francisco, estás pidiendo la presentación. Mira, la dinámica de la presentación es la siguiente. Tienes que seguirme en redes sociales y pedírmela por el chat de alguna de las redes sociales, ¿vale? Voy a volver a poner por aquí mis redes sociales, por si alguien no lo tiene. Y a todos los que me sigan en redes y me escriban en un chat, se los voy a mandar la presentación. Si alguien de plano no tiene ninguna red social, ¿de acuerdo? Él puede mandarme un correo. Melisa, muchísimas gracias. Bueno, me encantaría verte en alguna otra, porque esto puede ser un poquito más largo. Hay muchos puntos que no alcanzamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Voy a activarle los micrófonos a todos, por si alguien quiere. ¿Vale? Ya quien quiera hablar puede reactivar su micrófono. Juana Iris, muchas gracias por el comentario. Dice además las fotos en la onda. Muchas gracias, Andrea. Qué bien, Hugo. Oye, cuéntanos y qué te pareció después de verlo. Digo, esto fue una probadita. Probándole la metáfora a una buena amiga. Esto es como ir un día al mar y meter los pies dentro del mar, ¿no? Es decir, no te bañaste, no te mojaste, pero por lo menos digamos que el mar lo tocaste, ¿no? Muy bien, adelante, Miguel. Sí, muchas gracias por preguntarte si esta es la versión comercial para la Semana de la Cultura Laboral y si tienes el ofrecimiento de una versión extendida o donde te podemos localizar en su caso para, imagino, para tener el curso completo porque has dedicado magistralmente una cuestión reducida de toda la creación. Me recuerda mucho a cómo escribir un bestseller, ¿no? El libro que hace la persona a varios de los métodos. Muchas gracias. Sí, no, no está desencaminado porque yo fundamentalmente soy escritor, ¿no? Entonces tomo eso de ahí. Bueno, sorprendo a tu pregunta. No es que sea una versión promocional, pero digamos si es una versión express. A mí me gusta que aunque sea express, de aquí se lleven con valor. O sea, si lleven un documento, si lleven cosas. De hecho, luego hay gente que se decepciona porque digamos que vamos a ver lo mismo. Pero ahora en lugar de ver cuatro, vamos a ver las seis historias. Ahora en lugar de ir con este documento tan rápido, vamos a dar tiempo para que ustedes escriban, ¿no? Y hay una parte donde además yo explico cómo exponer, tanto de manera virtual como de manera presencial. Cómo pararte, cómo vestirte, cómo jugar con tu tono de voz, ¿no? Y dependiendo un poco de la necesidad, podemos ir desde que tú escribas tus historias para tus redes sociales o que sea a un nivel personal para que haga presentaciones efectivas. O sea, yo sí toco casi todas las ramas del storytelling. Estoy proyectando mi correo, estoy proyectando mis redes sociales. Digo, falta el teléfono, si quieres también te lo doy, pero está ahí en el grupo de WhatsApp, también me puedes buscar, ¿no? Entonces, sí, o sea, contáctame y con todo gusto podemos platicar, ¿no? De todas maneras, todos los que me dejaron sus datos los voy a invitar a un curso más largo abierto, ¿no? Con costo por si quieren tomarlo, pero si tú lo quieres para tu empresa, lo quieres para un grupo determinado, lo quieres para una cuestión determinada, lo podemos platicar. Porque siempre los cursos abiertos no te sirven para determinar la imagen de una marca o la voz de una marca o incluso una marca personal, ¿no? Los cursos abiertos te ayudan para desarrollarte tú, pero tienes que poner más de ti, ¿no? Muy bien, gracias Miguel. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda más? No puedo ser tan bueno, alguna duda he tenido que haber dejado, ¿no? Muy bien, bueno, pues si no hay más dudas, veré, yo creo que aquí podríamos terminar, ¿no? Que además, quien estaba ya oliendo los frijolitos y las carnitas y el taquito, ¿no? Seguramente va a agradecer que ya nos podamos ir a comer. Muchas gracias Elizabeth. Ahorita te, ahorita les acepto a todos en Facebook. Gracias, tengo por aquí un detalle con mi cámara. Espero que me alcancen a ver después de todos estos programas. Espérate, porque me están haciendo una pregunta muy pertinente. Así al límite, pero como todavía tenemos tiempo, si me permites, la voy a responder a Diana. Sin problema, sí, sin problema. Mira, Diana, el storytelling es fundamental para las ONGs que buscan recursos, ¿no? Yo lo que te diría es, Ana, si puedes poner tu cámara para saber a quién le hablo, te voy a agradecer muchísimo, ¿vale? Mira, en el caso de las ONGs, una de las herramientas más importantes que han tenido en la segunda mitad, o la segunda década, mejor dicho, del siglo XXI, son los crowdfunding. Los crowdfunding es la versión moderna de ir a pedir recursos uno a uno. Y una de las principales cosas que se te dicen cuando empiezas a lanzar crowdfunding es que cuentes tu historia. Entonces, el storytelling para lanzarlo, bueno, pues dependiendo de la historia que tengas, ahí es como lo vas adaptando. Por ejemplo, si tú tienes una historia en la que ya tienes resultados, vas a contar cómo llegaste hasta ahí. Si tienes una historia en la que tienes un problema y necesitas tener una solución, puedes utilizar la estructura de Sparklines, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajo con ONGs, tengo otro comienzo de historia en el que directamente digo los problemas de una región y qué voy a hacer con ellos, ¿no? Entonces, contar esta historia, hacerla lo más real, generar materiales tanto audiovisuales y sobre todo tener tu speech claro cuando vas a pedir recursos a una empresa, a una asociación, incluso a gobierno, te va a ayudar, por supuesto, a levantar recursos, ¿de acuerdo? Entonces, te lo expliqué muy rápido, no te pude decir el cómo, solamente te dije el qué, pero por supuesto, escríbeme por redes a ver si te puedo ayudar de algún modo. ¿Vale? Y a ver si ahora no nos contradicen, veré. Venga, una pregunta más y si no, nos vamos a comer. ¿Vale? Yo no cobro por horas, ¿eh? Entonces, me pueden preguntar el tiempo de lo que quiero. Sí, todavía tenemos tiempo. Si alguien tiene algún comentario, no netamente a lo mejor algún cuestionamiento, sino alguna recomendación o algún comentario de la temática, con gusto todavía tenemos tiempo suficiente. Vale. Diana, ¿resolví tu duda, por lo menos? ¿Te dejé, te orienté más o menos? Perfecto, hice Diana que sí. Muy bien. Justo ahora que digamos que nos vamos a ir a decir otra pregunta, vamos a ver. Bueno, pues ahora sí. Si no hay más preguntas, nos vemos en las redes. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un auténtico placer. Pues agradecemos la participación del licenciado José Antonio, con esta participación express, bien lo dijo él, pero con mucho contenido. En este momento iniciamos la participación a través de una evaluación. Les vamos a hacer llegar a través del WhatsApp una liga que nos ayuden de favor. Es muy breve, dos minutos, y se las compartimos en un momentito. Los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales en el panel de la norma 035 el 18 de julio a las 9 de la mañana y el panel de inclusión laboral el día 20 de julio a las 9 de la mañana. Así como nuestra conferencia de cierre, la cual será el día 22 de julio a las 9.30, todas estas actividades en el auditorio de la Universidad de Don Vasco. Así como las invitaciones están abiertas el día 22, 23 y 24, con actividades de separación y reciclaje de residuos. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp. Ahí se van a enviar las constancias al terminal del curso. Si no hay ninguna situación, después de expedir su constancia, pueden abandonar el grupo, pero mientras tanto permanezcan ahí, por favor. Para cualquier duda acerca de su constancia, fue importante mantener el registro que se les envió de manera previa en WhatsApp y en este chat para que hicieran la anotación de manera correcta y completa de su nombre para expedir la constancia. Agradecemos su participación y felicitamos a nuestro ponente. por esta valiosa participación en la Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Vasco y Canacinta Urua. Ofrecemos este pequeño reconocimiento para nuestro ponente. Muchas gracias, Lee, José Antonio, por tu tiempo y por tu conocimiento. Que tengan todos buena tarde. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.